Mucos, ¿ustedes creen que esto es el sitio de la...? ¿La más dicha que la pajarita? No, como te han dicho, ¿dónde va la pajarita que va a ir? Venga, que voy a trabajar como a mano. ¿Como lo he preparado para hacer macos? ¿Sí? Pues di... ¡Música maestro! 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 ¡Música maestro!